Siéntate. Negándote a comer no solo ofendes a Baco y a Ceres, también me ofendes a mí. Deberías probar algo. Te aseguro que ninguna hispana ha tomado nada tan delicioso. Ni siquiera tú, por muy amante de vidiato que seas. ¿Ves cómo no era tan terrible? No cuesta tanto complacerme. Mientras esté en mi mano, nunca haré nada para complacerte. Además, no espero que me ofrezcas esto a cambio de nada. Los hispanos sois una raza tremendamente desconfiada. Te he invitado a comer por cortesía. Y porque siempre me gusta comer bien, antes del sexo. Podrás tomarme cuantas veces quieras. Pero lo único que conseguirás de mí es el odio más profundo. No te apresures a confirmar tus sentimientos. Con el tiempo te sorprenderás de lo que pueden llegar a cambiar. Te voy a traer aquí noche tras noche. Y te alimentaré. Y noche tras noche ordenaré que te torturen. Y te aseguro que acabarás suplicándome. Que te haga mía. Como lo hizo Nerea. Señor. ¿Qué pasa, legionario? Es su esposa, señor. Ha sufrido un desmayo en su tienda. Mi hijo. Tú, ven conmigo. Dime que se encuentra bien. Se recuperará enseguida. Es un desvanecimiento perfectamente normal en su estado. ¿Qué me ha pasado? Has perdido el conocimiento. Pero no ha sido nada. Es por tu embarazo. Pronto recuperará las fuerzas, ¿verdad? Solamente necesita guardar reposo y... No realizar esfuerzos durante un tiempo. Menudo susto me has dado. Pero tranquila. No voy a dejar que te pase nada. Esta esclava se va a encargar personalmente de cuidar de tu salud y de la de mi bastón. Ahora la vida de mi hijo está en tus manos. Falla y lo pagarás con la tuya. Dime. ¿Qué me ocurre? ¿Cómo? ¿Se ha desmayado? Es algo normal estando embarazada. No me mientas. Si tengo algo grave, quiero saber lo que me pasa. Señora, no tiene nada grave. Está embarazada. Es muy reciente, pero... No hay duda. 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 No hay duda.